Vale, vamos a resolver esto para irnos a almorzar. Entonces, primera expansión. Tn es igual, miren como queda. Tn cuartos más uno más uno. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Daría Tn sobre 2 al cuadrado. Daría Tn sobre n sobre 2 al cuadrado. Más 2, ¿no? ¿Sí o no? Luego, siguiente expansión. Tn es igual a Tn sobre 2 al a la 3 más 1 más 2. Y daría que Tn es igual a Tn sobre 2 al a la 3 más 3, ¿no? De forma general, ¿cómo queda? Sobre 2 al a la K más K. ¿Sí? Más K. ¿Y cuándo se detienen las expansiones? Cuando lo de 1 es igual a 2 al a la K. La N es igual a la 2 a la K y K es igual a logaritmo en base de 2. De N, ¿no? Sí. Entonces daría Tn de 1 más logaritmo en base de 2 de N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Así le dio? Sí. Y esto es O de N de logaritmo de N. ¿Ya? Es el mayor. Da O de eso. Logaritmo. ¿Sí? O de logaritmo. ¿Listo? Ahí ya está. Bueno. Entonces tomen los apuntes que necesiten. Igual yo ya voy a subir esto apenas acá de la clase. Eh... Bueno. Bueno. Entonces, básicamente... Eh... Bien. Entonces acá ya terminamos método de... Miren que da Omega N los de... Entonces, muchachos... Eh... Bueno. Queda este ejercicio pendiente. Y... Básicamente eso. Como ven, el método es muy mecánico. El método es muy mecánico. Encuentran la fórmula. O la fórmula de las sumatorias que en algún caso. Y ya lo aterrizan como O o como T. ¿Sí? Bueno, muchachos. ¿Preguntas, sentimientos hasta el momento? ¿Ya no hay sentimientos? ¿Listo? Se acabaron en el primer corte. Se acabaron en el primer corte, básicamente. O ya en... Se acabaron hace como tres semestres. Bueno. Entonces, muchachos. Quedamos así. Eh...